Muy buenos días. Habían en este momento dos preocupaciones. Una a la que ha hecho referencia nuestro director del Mundo, Pedro J. Ramírez, que ha sucedido esta mañana. Y la otra es el que, aunque el alcalde está acostumbrado a hablar en público, es la primera vez que coge los micrófonos que ha dejado Pedro J. Ramírez, con lo cual eso impone, os lo aseguro. Pero solo, como vamos a hablar de Benidorm, hablando con el corazón seguro que algo medio bien va a salir. En primer lugar, quiero dar las gracias a Unidad Editorial y al director del Mundo, Pedro J. Ramírez, por la oportunidad que me ofrece para hablar de Benidorm en un foro tan prestigioso. Una posibilidad extraordinaria porque me va a permitir, a través del periódico del mundo, llevar la nueva realidad de Benidorm a toda España. Hablar de Benidorm en Madrid es un placer. Madrid es nuestro principal mercado nacional emisor de turistas. Nos sentimos la playa de Madrid y nos preparamos para las inmensas posibilidades que se abrirán para ambas ciudades algún día cuando la realidad del AVE llegue hasta nuestra provincia. Pero antes de entrar en materia, antes de ofrecerle una visión de la magnitud de Benidorm y de hablar de cifras, permítanme que les haga una pregunta. A la vista de estas imágenes internacionalmente conocidas y de la experiencia personal o las referencias que puedan tener ustedes, ¿dirían que Benidorm es un municipio turístico? Pues para el Gobierno de España no. Este es el primero y más descarado agravio de cuanto sufre Benidorm. Por muy inconcebible que pueda parecer, nuestra legislación estatal no nos reconoce como municipio turístico. Es esta una batalla permanente de nuestra institución, nuestro empresariado y nuestra sociedad civil, pero una y otra vez nos estrellamos contra un muro de incomprensión. Llevamos tiempo clamando en el desierto para conseguir ese reconocimiento a la singularidad de Benidorm, su enorme potencial económico, lo que representa para la economía del país en captación de divisas y lo que aporta la ciudad al Producto Interior Bruto de España. Nuestra lista de agravios es muy grande, pero no voy a caer en un victimismo fácil. Somos el primer municipio turístico de España y seguiremos siéndolo. Para mantener ese liderazgo trabajamos día a día, codo con codo, con todos los sectores implicados en la actividad turística. Quizá algunos datos de la realidad socioeconómica de Benidorm me permitan explicarles mejor la situación. La ciudad cuenta con cerca de 73.000 habitantes censados, pero nuestra población estable sobrepasa siempre los 130.000 y en diversos periodos del año superamos las 350.000 personas. Para que ustedes se hagan una idea de lo que es Benidorm en cifras, les puedo decir que nos visitan 5 millones de personas al año. 5 millones. La mitad de los visitantes de un país de la Unión Europea eminentemente turístico, como es Grecia, o el doble de un estado caribeño con vocación turística, como es Cuba. Tenemos casi 11 millones de pernotaciones hoteleras. Eso significa el 4% de las contrataciones que se hacen en toda España. Somos el destino con mayor ocupación y menor estacionalidad del Mediterráneo, con algo más del 90% anual en la última década. Año tras año, Benidorm gana en peso turístico. Somos la ciudad más ocupada de España, solo superándonos en pernotaciones Madrid y Barcelona. Ofrecemos más de 40.000 plazas hoteleras, las mismas que tienen toda la provincia de Cádiz o seis veces más que tiene el Algarve portugués, a las que sumamos miles y miles de camas turísticas en apartamentos. En menos de medio siglo hemos sido capaces de convertirnos en el primer municipio turístico de España y uno de los principales destinos de vacaciones de Europa. En paradigma de ocio y diversión. En punto de encuentro de familias, jóvenes y mayores de medio mundo. Y si me permiten utilizar una terminología económica, en un producto de consumo masivo. Que genera miles y miles de puestos de trabajo y niveles altísimos de bienestar. Porque como ustedes coincidirán conmigo, el turismo lleva implícito un reparto de riqueza como pocas otras actividades productivas son capaces de conseguir. Pero este venidor de hoy no ha sido un milagro ni producto del azar. Venidor es el esfuerzo de muchas personas que han participado. Han participado, diría yo, tres generaciones. La inmensa mayoría de personas anónimas, trabajadores y pequeños, medianos y grandes empresarios. Pero también una clase política comprometida con un proyecto común. Creo de justicia citar tres nombres. Pedro Zaragoza, un alcalde visionario que sentó las bases del venidor moderno. Eduardo Zaplana, que desde la alcaldía y desde la Generalitat dio un gran impulso a ese nuevo venidor. Y al actual presidente de la Generalitat Francisco Camps, sin cuyo apoyo, venidor no podrá prepararse al ritmo que lo hace actualmente para afrontar los retos del siglo XXI. Uno de los ingredientes de aquel milagro fue, sin duda, la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana del año 1956. El segundo que se aprobó en nuestro país después del de Barcelona. Ese plan general nos permitió levantar la ciudad de los rascacielos que hoy conocemos. El modelo de ciudad vertical, incomprendida en muchas ocasiones y tan ponderada hoy por los expertos de todo el mundo por su sostenibilidad y aprovechamiento del entramado urbano. Somos el municipio de España con más rascacielos por habitante. 325 de más de 20 plantas configuran, dibujan nuestro skyline. Tenemos el hotel más alto de Europa y próximamente inauguraremos el edificio residencial también más alto del viejo continente. Estos son dos ejemplos de la enorme pujanza de nuestro tejido empresarial que sigue creyendo y apostando por venidor. Es verdad que el principal poder de atracción de venidor radica en sus playas, en cuya limpieza y tratamiento gastamos cerca de un millón de euros al año, lo que significa, para que ustedes tengan conocimiento de las cifras, el 10% de lo que gastará la Junta de Andalucía en todo el Plan 2009, Plan Andaluz de Playas. Pero también es verdad que nuestra oferta de ocio es la más completa que pueda encontrarse hoy. Mantenemos lo que siempre nos aportó fama y atractivos, espléndidas playas y excelente clima. Pero también pubs, grandes discotecas, cientos de establecimientos comerciales y de restauración, grandes espectáculos musicales y eventos deportivos de primera magnitud. Pero el listado se ha completado con cinco parques de ocio y campos de golf, adaptándonos así a las exigencias de un mercado siempre cambiante y extraordinariamente exigente. Como exigentes somos con el cuidado y la protección de nuestro entorno natural. Al mantenimiento y cuidado exquisito de nuestras playas unimos en 2006 un gran parque natural que protege nuestra querida Sierra Helada y gran parte de nuestro litoral. Es el que ya hoy es el parque natural más visitado de la comunidad valenciana. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues que una vez hemos ganado la batalla de la cantidad, estamos ya ganando la batalla de la calidad. Benidorm nunca se ha dormido en los laureles, siempre hemos querido ser más y mejores porque pensamos que la calidad y la cantidad son posibles en Benidorm. La apuesta de Benidorm por la calidad se puede apreciar en la evolución de su oferta hotelera. En los últimos 12 años los establecimientos de una estrella han descendido en un 57%, los de dos estrellas en un 30%. Sin embargo, los de tres estrellas han crecido en un 12% y nuestra oferta de 4 y 5 estrellas ha crecido en los últimos 12 años.